Creo que el panorama en el sector inmobiliario todavía sea muy próspero. Los clientes que vienen de vacaciones ayudan a que los inversionistas sigan llegando aquí en la zona a invertir, a encontrar terreno, a crear nuevo desarrollo. Tulum, con el nuevo aeropuerto de Tulum, se ha convertido y se ha fortalecido como en otro destino turístico muy importante. Quería saber si esto tú me lo puedes contestar. Hay muchas fortalezas, hay muchos factores que hacen muy atractivo la Riviera Maya. Es un destino turístico mundial, todos quieren visitar la Riviera Maya, por esto y esto. Esta cuna se ve a la Riviera Maya en Europa. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los inversionistas al voltear a ver este destino? Para mí, Riviera Maya, yo se lo digo así a mis clientes, es como un fondo de inversión. Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy, hoy sí me encontraban un poquito nervioso. La verdad que estoy muy agradecido porque me encuentro con una persona muy profesional, una persona del sector inmobiliario y un amigo que desde que inicié en este mercado hace aproximadamente ya 5 años, le decía antes de iniciar el video, él me dio mi segunda oportunidad. Porque la primera oportunidad la tuve en otra agencia, que la verdad también aprendí muchas cosas. Y al entrar a InMéxico Real Estate encontré una familia, encontré valores, encontré, más allá de solamente hablar de vender, vender, es encontrar lo que significa el real estate en la Riviera Maya. Y quiero presentarles a mi amigo, Miquele Vitali. ¿Cómo estás? Bien, Osvaldo, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Él es Miquele Vitali, como les comenté, él es un profesional del sector inmobiliario aquí en la Riviera Maya. Tengo muchísimas preguntas para ti, Miquele. Creo que nos podríamos echar un video de dos horas, pero quisimos hacer también una copita de vino, una agüita. Es un poco temprano, pero igual nos la tomamos. Y sacamos una conclusión de diferentes preguntas de lo que las personas que ven nuestros videos nos están preguntando cuál es la actualidad de la Riviera Maya en diferentes sectores. Pero antes de hacerte estas preguntas, que aquí las tengo para que él me las pueda contestar, quería preguntarte por qué hacer real estate, por qué, cómo iniciaste. Y yo, yo empecé real estate porque fue por casualidad, casi. Una persona que me conocía hace muchos años, yo estaba joven, tenía 20 años, me introdujo en este sector. Ahí le empecé a vender como unas casas en un lugar de vacaciones muy bonito en Italia. Y ahí empezó, me gustó y fue una pasión que empezó desde joven y ahí empecé a hacerla crecer día a día. ¿Qué es lo que más te gustó del sector inmobiliario? ¿Qué es lo que te movió en ese momento? Vender las casas, poder dar a las personas algo, sentir esta vibra, verlos contentos cuando entran en un departamento que les gusta, ver su mirada y tú saber que tienes este poder de poderle vender. El verlos contentos me hace contento y siempre me llenaba y esta era como la pasión que siempre me ha movido. Obviamente es un trabajo también muy honroso y también esta parte la tomo en cuenta, pero ver las personas como tú tenías este poder de poderle mostrar y cerrar la venta en este departamento, a diferencia de otra persona que no traían este departamento, a mí siempre me ha dado mucha vibra, me ha movido. Te ha movido mucho. Y iniciaste muy joven en el tema de... Veinte años, sí. Y de ahí hiciste una carrera en Italia y después llegaste a Ribera Maia. Sí, por cuatro o cinco años me certifique en Italia en la FIAIP, que es la asociación tipo aquí, AMI, AMPI, Canarco. Me certifique y yo trabajaba directamente con los desarrolladores desde el principio, porque la persona que me introdujo era un desarrollador y me acercó otro desarrollador de la mía ciudad que estaba más interesado a realizar operaciones de reestructuración o comprar pequeños lotes de terrenos y ahí levantar edificios. Pero como la ciudad ya estaba construida, las operaciones mayores que se hacían eran como de reconstrucción. Entonces yo le encontraba el edificio, lo llevaba a un estudio de arquitectura, donde hacían planos, diseño nuevo, fraccionaban y le presentaba el proyecto ya con un business plan de costos y de ganancias. Y ahí me compraban la operación. Ahí yo ganaba una comisión y después tenía como a siete, ocho conocidos, amigos, con los cuales colaboraba, que cada quien tenía su agencia, le repartía el producto y de ahí también salía una pequeña comisión. Claro, porque... Es como un pequeño master broker. Sí, claro. Porque ese es lo que muchos también nos han preguntado cuando tú eres asesor. Pero nosotros vivimos de eso, del poder encontrar la propiedad, de poder encontrar la casa que las personas están buscando y trabajar por comisiones. Sí. En ese sentido, lo iniciaste muy joven y después llegas a la Riviera Maya. Llego a la Riviera Maya y cuando llego a la Riviera Maya, para mí, aparte, digo, encontrarme con el idioma, era muy difícil llegar a encontrar el dueño de un terreno, porque tal vez los terrenos ya eran como patrimoniales de familias muy importantes, de lo Yucatán, de aquí de la Riviera, entonces empecé a vender departamentos. ¿Cómo empecé? Acercándome a las obras que se estaban construyendo aquel entonces y de ahí llegaba a los desarrolladores, donde creaba una pequeña ya relación y de ahí de poco a poco una buena relación que sigo llevándome el día de hoy. Y esas relaciones que tú comentas es lo que hace, que estés en el lugar en el que te encuentras hoy y que por eso nosotros con este tipo de entrevista que teníamos muchas ganas de hacer y por tema de tu agenda y de los tiempos, era solamente coordinarlo. Actualmente, ya con esta experiencia que tienes en el mercado de Riviera Maya, ¿cuál es el panorama actual que tú ves en el sector inmobiliario en Riviera Maya? Yo creo que el panorama en el sector inmobiliario todavía sea muy próspero. Contamos con muchos destinos, empezando desde Cancún, Puerto Morelos, Playa, Tulum, Cozumel, al día de hoy también Macahual y Bacalar, son dos destinos que están explotando, donde tenemos muchos productos. Y cada vez más, en cada lugar de esta ciudad, de estas ubicaciones, lugares, están creciendo todavía más. Playa del Carmen ha crecido tanto en la parte del centro como en la parte de atrás. Entonces, creo que esto da mucha seguridad también al cliente final, que ves este crecimiento que nunca ha parado. Desde que yo llegué, este crecimiento no lo he visto parar y día por día, mes por mes, año por año, siempre ha hecho así, en este crecimiento muy fuerte, que da mucha seguridad. El COVID, a diferencia de otros lugares, ha hecho llegar mucha más gente. ¿A qué crees que se debe a este crecimiento que tiene la Riviera Maya? Este crecimiento que se debe a la Riviera Maya, yo creo que se debe, obviamente, al destino, que está hermoso, está precioso. Tienes lugares increíbles para conocer, disfrutar. Entonces, los clientes que vienen de vacaciones ayudan que los inversionistas siguen llegando aquí en la zona a invertir, a encontrar terreno, a crear nuevo desarrollo. Y las infraestructuras, como se está dando al día de hoy en estos últimos dos años, tres años, ayuda todavía a hacer que este crecimiento sea por muchos tiempos más. Claro. Porque, por ejemplo, solo el aeropuerto de Cancún, en el 23 cerros, con 60 millones de turistas que llegaron a... Es una locura, si lo piensas. Mahahual y Cozumel se convirtieron en el destino de crucero más importante de México. Claro. Solo la semana que va ahorita, del 11 de marzo al 17 de marzo, Cozumel va a recibir 35 barcos, 35 naves. Mahahual va a recibir 15 barcos, además de tener planeado la construcción de 14 hoteles sobre el agua. ¿En Mahahual? En Mahahual. Tulum, con el nuevo aeropuerto de Tulum, se ha convertido y se ha fortalecido como en otro destino turístico muy importante. De la próxima semana empiezan vuelos internacionales, de Delta, Air Canada, Lufthansa, British... Ya internacionales. Sí, el Tren Maya tenemos, solo en nuestro estado tenemos como 12 estaciones del Tren Maya que van recorriendo esta parte. Cancún es la estación más grande. Estas son todas fortalezas que ayudan que el destino se fortifique, crezca y que en cada lugar, como te comentaba antes, se pueda tener un crecimiento muy importante. Pregunta. El Parque del Jaguar. Ah, claro. La Ruta de los Cenotes. No, tú te salto, ya... Sí, sí, sí. Ahí, importante, quería saber si esto tú me lo puedes contestar. Hay muchas fortalezas, hay muchos factores que hacen muy atractivo la Riviera Maya como un... Es un destino turístico mundial, todos quieren visitar la Riviera Maya, por esto y esto. Áreas de oportunidad que tú puedas ver en el destino turístico, ¿conoces alguna en el sentido de, por ejemplo, yo lo que veo puede ser el transporte que hay en el Playa del Carmen, ¿no? ¿Cómo sería el transporte? ¿Alguna área de oportunidad que tú has identificado que digas, oye, sí está todo padre, pero a lo mejor solamente hay que considerar que puede haber esto? ¿Tú has visto alguna área de oportunidad? Área de oportunidad hay muchísimo, porque no vienen solo inversionistas en el sector de Real Estate, vienen inversionistas también en el sector de la restauración, en el sector del transporte. Si pensamos solo a las vans que se mueven entre Cancún, Tulum, los restaurantes que tenemos, las tiendas que se pueden tener, los malls que están abriendo, entonces, área de oportunidad hay, es solo ver el nicho de mercado en el cual te quieres meter. Como tú dices, es una tierra muy próspera, ¿no? Muy próspera, muy próspera. Yo, si tú piensas, de verdad, te pones a pensar, ¿cuál lugar te das tanto y por tantos años tienes este crecimiento? Claro. Entonces, esto para mí es uno de los factores más importantes cuando aconsejo a un inversionista a escoger este lugar en lugar de otro. Claro. Se lo comparo. Claro, exacto, exacto. Y, por ejemplo, tú que, digamos, eres del viejo continente, en Europa, ¿cómo, nosotros, hay personas que voltean a ver el canal y que son de España, que son de Italia, desde tu conocimiento, desde tu punto de vista, ¿cómo se ve a la Riviera Maya en Europa? La Riviera Maya se ve como un destino turístico muy atraente y donde la gente en algunas fechas de su temporada quiere venir. Porque quieren conocer más. Algunos tal vez vinieron en el viaje de boda y se metieron solo a un hotel. Diferentes eventos, pues. Exactamente. Y ahorita están escuchando mucho hablar de Tulum, de Real Estate. Entonces, ya tenemos también como agencia que nos están vendiendo por allá. Entonces, es un tam-tam que está siempre llegando y que está siempre haciendo su rido y mucha gente quiere venir a conocer más. Tal vez vinieron hace 10 años, era diferente, ahorita lo ven y dicen, wow. Quieren visitarlo, quieren compararlo. Y en ese sentido, cuando bajamos la pregunta a Bienes Raíces, ¿cómo se comparan los precios de la Riviera Maya a otros destinos cuando la gente quiere comprar o invertir en esta zona? Yo creo que los precios se comparan de forma muy positiva aquí en la Riviera Maya. Porque si pensamos que los precios tienen un promedio que van entre 2.000 a 3.000, 3.500 dólares, dependiendo la zona, ya amueblado, tal vez ya decorado, llaves en mano, hasta 4.000 dólares o 5.500, 6.000 cuando nos hablamos de departamentos en frente al mar. Entonces, si pensamos que una unidad de 50 metros empieza en 135, 140.000 dólares, hasta unidad de 2 habitaciones en 200.000 dólares, 2 habitaciones lock-off, yo creo que son precios muy accesibles y muy buenos por estar en un lugar que te ofrece tanto. Y que caminando, o sea, literalmente en 3 minutos, en 5 minutos, en 15 minutos, estás en la playa. Claro. Y estás en un lugar donde vives así, tranquilo, bonito. Claro. Y que de hecho, eso que acaba de comentar Miquel en el tema de ese tipo de precios y de ese tipo de productos que también la gente está buscando con el tema de inversión, los podemos ver directamente con ellos. Todos los listings los van a tener en la página de internet y están también en el video, les voy a dejar aquí el link para que vayan a ver el showroom en el que estamos, que otra vez te agradecemos por la visita a Macondo. Fase 2, estamos en fase 2, pero lo que está comercializando ahorita. Fase 3. Fase 3. Sí. Y estás a 3 minutos caminando la playa. Sí, literalmente 3 minutos. Entonces, ahí también para que eso lo tengan pendiente y lo puedan conocer. Y también quería preguntarte, Miquel, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan los inversionistas al voltear a ver este destino? Bueno, los riesgos… Y desafíos, riesgos y desafíos que ellos… Riesgos como en todas las plazas donde te vas a meter comprando, digo, algo en preventa, que es lo que normalmente nosotros vendemos prevalentemente, es tener el riesgo que tal vez el desarrollador no cumpla, no construya, que se vaya. Entonces, estos son los riesgos que puedes tener. Y obviamente con nosotros todo esto no pasa, porque hay un previo due diligence hacia el desarrollador, si es un desarrollador nuevo, obviamente, donde se va, si tienes que revisar papeles legales, licencia de construcción, permisos, si tienen prueba de fondo, que la empresa sea constituida, que el terreno sea escriturado. Yo siempre le recomiendo de apoyarse a agencia y a gente que están certificados, a empresas que ya tienen muchos años en el sector, porque esto le da mucho más respaldo y tranquilidad y seguridad al cliente, que todo esto filtro ya previo está. Obviamente, la parte legal es del cliente cuando compra, va pidiendo todos los documentos, pero siempre es bueno ya tenerlo ahí, digo, como de respaldo. Esos documentos que nosotros les ofrecemos a nuestros inversionistas, aquí también nosotros decimos, es un dar y recibir. En ese sentido, cuando a alguien le interesa un producto, supongamos les interesa Macondo, ellos pueden obtener la documentación de Macondo siempre y cuando haya un compromiso. Hay una carta oferta. Hay un compromiso de ellos, que es una carta oferta y nosotros le llamamos una reservación, donde ellos depositan simplemente para voltear a ver todo lo que tú ya hiciste, que es el due diligence. Si eso está correcto, con un double check. Se pasa, digamos, en Google Drive, donde está todas las documentaciones legales que se puede revisar sin ningún problema, donde hay licencia timbrada, donde hay escritura del terreno, donde se ve que el terreno está puesto dentro de una sociedad, un tipo una sapia, un fideicomiso. Y da todo esto respaldo, digamos. Ahí, entrando al tema de proyectos, ¿en este momento cuáles son, desde tu experiencia, siempre hablamos en el canal desde la experiencia y no solamente hoy por hablar, sino desde la experiencia de Miquele como una persona profesional en el sector, ¿cuáles son los proyectos inmobiliarios con más demanda en este momento, en la Riviera Maya? ¿Por qué son de más alta demanda? Nosotros lo decimos porque se voltean a ver, muchas personas lo voltean a ver como negocio. Muchas personas no viven acá. No, muchas personas no viven acá. Los proyectos que, digo, que tienen mucha demanda, en cada ciudad los desarrolladores se tienen que acostumbrar, que adaptar al tipo de mercado. Entonces, este mercado es un mercado residencial turístico, donde hay que desarrollar una tipología de departamentos que lleve determinadas condiciones, tipo amenidades que pueden ir de la mano con el destino, empezando de la alberca famosa en el rooftop o abajo, áreas verdes, temazcales, gimnasium, restaurante, área de masajes. Hay desarrollos que tienen mini golf en el rooftop arriba, por todo el desarrollo. Hay desarrollos como estos que tienen una cancha de pádel arriba. Entonces, dependiendo del destino, el desarrollador se tiene que adaptar a este tipo de mercado y hacer algo que pueda llamar la inversión del inversionista. El inversionista no encuentra solo el clásico desarrollo torre, digamos, con el departamento, la recepción y nada más. Y por esto llama un poquito más también la atención, porque cuando vienen o lo hacen aspiracional, dicen, también puedo usufruir de esto y también puedo hacer el otro. Y esto hace que también el cliente final, que es el cliente que va a rentar el departamento y va a hacer que el inversionista tenga también un rendimiento de esta propiedad, aparte de una gran plusvalía, porque para mí el negocio principal es la plusvalía que te puede dar en los primeros 18 o 24 meses, haga que este departamento, como otros, sea rentable. Claro, rentable tanto a vacacional o a largo plazo, que aquí no se voltea a ver mucho, pero es una realidad. Es una realidad, porque digo, hay departamentos que son más vacacionales que a largo plazo, pero hay gente que le gusta vivir en este tipo de condominio, entonces lo quiere rentar a largo plazo. Exacto, ya tienes tu rendimiento fijo y todo bien. Pregunta más, desde tu experiencia, ¿cómo esperas que evolucione este mercado inmobiliario en el futuro, en los próximos cinco años? ¿Tú cómo ves esa evolución? Yo, como te comentaba al principio, veo este mercado todavía muy próspero, por varios factores, como te comentaba antes, esta llegada de turismo que tenemos, tanto en el sector de aeropuerto, que en el sector marítimo, ahorita en el sector tierra, con el tren Maya, y todo el crecimiento que están teniendo estas ciudades de Cancún, Puerto Morelos. Y la llegada de muchos extranjeros, ¿no? Muchos extranjeros, claro. Bueno, no sé que no quieran, pero obviamente el precio de vivir en Estados Unidos se ha vuelto un poco elevado. Los impuestos son elevados, en Europa tienen muchos meses del año que están fríos, pagan mucho la calefacción de los departamentos, los impuestos están altos, si tienen que hacer una inversión ya están mirando mucho más afuera, aquí tienen este tipo de ventaja que 12 meses al año hay este clima que está aquí afuera y los impuestos todavía están relativamente gestionables y la rentabilidad que tiene el departamento ayuda a tener una ganancia constante todo el año que en otros lugares no puedes tener. Esta pregunta no estaba en el script, te la voy a tener que hacer, pero es una pregunta muy general que también hacen en el canal porque los proyectos que más se ven en el canal es Tulum y es Playa del Carmen. Desde tu experiencia, ¿cuál sería o quién tiene, por qué invertir en Tulum y por qué invertir en Playa? Para mí no significa que uno es mejor que el otro, para mí uno te da una cierta rentabilidad y Tulum te da una cierta plusvalía porque Tulum es muy pequeño. Hay pro y contra. Exacto. Playa del Carmen es más desarrollada a nivel también de infraestructura, tiene más tiempo, ha crecido también mucho más en la parte de atrás. ¿De la jungla? Sí, donde antes todavía había jungla. Entonces Tulum está en este crecimiento, digamos, a nivel de infraestructura, se está metiendo al día. No hay todos los servicios, digamos, que tenemos en Playa. O hay los servicios, pero son muchos menos. Exacto. Entonces se ve más como lugar donde ir a vacacionar. También va gente a vivir porque le gusta que sea más natural, con menos gente. Pero sí, hay esta diferencia. Y después hay otros lugares, tipo Puerto Morelos, Majahual, que están creciendo muchísimo y para mí son lugares donde el inversionista al día de hoy tienes que tener la mirada. Claro. Antes llegas, mejor ganas como inversión si llegas por primero. Entonces es ahí donde estamos metiendo como una banderita. Perfecto. Antes de terminar este video, Miquel, y de verdad te agradezco por tu tiempo, ¿qué consejo les darías a los inversionistas que quieren, que ya han invertido, que quieren hacer su primera inversión en la Riviera Maya para que lo hagan de forma adecuada? ¿Cuál sería el consejo desde tu experiencia? Más que consejo, me gustaría hacerlo reflejar sobre dos cosas. Uno, que siempre, como te comentaba antes, se apoyen con personas profesionales, certificadas, que tienen experiencia y con empresa respaldada para que su inversión sea segura. Y segundo, lo que digo a mis clientes es piensen que el real estate siempre en cualquier país, que sea México, China, Italia, Estados Unidos, siempre ha hecho ganar a muchas personas. Claro. Pero si pensamos que estamos en un lugar que tiene este crecimiento constante hace más de 20 años y que al día de hoy, comparado con otro destino, yo no veo otro destino que me está dando lo mismo que te puede dar Riviera Maya. ¿Qué más seguridad de esta quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Claro. O sea, la fluencia de la gente que viene a vacacionar, los desarrollos que se están construyendo, los inversionistas que de Monterrey, Ciudad de México, Estados Unidos, Canadá, vienen a construir aquí. La calidad de vida. La calidad de vida. O sea, piensen en esto. Para mí Riviera Maya, yo se lo digo así a mis clientes, es como un fondo de inversión. Ok. ¿Por qué? Porque cuando quieres decaer un dinero que te dé un rendimiento pasivo, lo pones en un fondo de inversión que te está generando. Pero a mí Riviera Maya es esto. Y es uno de los motivos que le hago ver a mis clientes. Miquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por todo tu conocimiento. Chicos, si les gustó este video con Miquel, denle un like al señor Vitali. Y muchísimas gracias por ver este video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!